solo cinco ciudades en colombia tienen certificación para organizar la media maratón bogotá medellín y bagué villavicencio y ahora cúcuta este año participaron 1800 deportistas entre ellos un grupo de ocañeros de los cuales varios ocuparon podio alexander lópez en la media maratón fue 13 en la general y primero en su categoría como el norte santandreano con un tiempo de una hora 16 minutos 55 segundos ana maría guerrero 51 en la general y primera en su categoría con un tiempo de 43 49 yerson yair sánchez díaz corrió 10 kilómetros en la juvenil ocupando el segundo lugar con un tiempo de 37 minutos 58 segundos sebastián castillo 31 en la general en su categoría fue tercero con un tiempo de 40 32 luisa fernando santiago díaz fue 91 en la general y segunda en su categoría con un tiempo de 47 minutos 36 segundos teresa de jesús jaime 98 en la general y primera en su categoría con un tiempo de 48 minutos 11 segundos en los 10 kilómetros lucy durán cuarta en los 10 kilómetros orladis carrascal lobo 60 en la general y segunda en su categoría con un tiempo de 44 54 es neida pérez 127 en la general y tercera en su categoría con un tiempo en los 21 kilómetros de una hora 44 minutos 25 segundos wilson fernando parada borques puesto 3 en la general y primero en su categoría corrió los 10 kilómetros con un tiempo de 36 29 felicitaciones a nuestros atletas que nos representaron muy bien en la media maratón en cúcuta el pasado domingo varios de los cuales ocuparon podio